Música Tuvimos un poco de baches, la verdad una primera vuelta muy difícil Después de ganar el clásico se nos vino una racha positiva Pero son parte de lo futbolístico Sabemos que no estábamos haciendo bien las cosas Y hablamos cada uno de nosotros Sabemos que esta segunda vuelta tenemos que salir a ganar, salir a proponer Demostrar lo que es jugar acá en el equipo Y como te digo, la segunda vuelta primeramente yo Lo hemos arrancado de la mejor manera y seguir así Sí, la verdad una conclusión muy buena Después de venir con unos partidos difíciles Con pérdidas aquí en el trébol teníamos que sacar la casta ganadora de nuestro estadio Sabemos que nuestro estadio se tiene que hacer respetar Y para nosotros fue positivo, contento, no contento Porque comenzamos la segunda vuelta ganando Y como te digo, ojalá que estos resultados que se nos dieron Nos den mucha motivación Y por qué no pelear los primeros lugares Estamos a tres puntos del primer lugar Y seguir subiendo, ahora lo enfrentamos el día domingo Y vamos a ir a ganar Sí, vos sabes que uno como futbolista tiene que adaptarse al sistema Al juego de cada entrenador La verdad yo había jugado esa posición durante años atrás Y la verdad lo me desenvuelvo bien Gracias a Dios me salieron bien las cosas en ese partido En el partido del fin de semana Contento, ¿no? Contento Uno siempre tiene que ser responsable y profesional, ¿no? Donde le toque jugar Sí, sabemos que hace mucho no jugaba Pero mi mentalidad siempre es hacer bien las cosas No hacer tantos errores Y después agarrar confianza, ¿no? Durante el partido Y eso me pasó a mí Agarré mucha confianza y bueno, contento, ¿no? Sí, la verdad, contento, ¿no? Contento porque a uno lo motiva Ser esa clave en el equipo Sabemos que somos un grupo de muchos jugadores buenos Sabemos que todos tenemos que pelar por una posición Como decís, soy el mayor asistente durante este torneo Pero motivado, ¿no? La verdad, una motivación para mí Seguir siempre con esa humildad Con ese sacrificio Sabemos que el torneo pasado no fue el mío Lo hubo a repetir Quizás muchas lesiones Pero gracias a Dios he agarrado mucha confianza Y seguir así, la verdad Uno tiene que aportar siempre al equipo Dar el máximo en cada partido Aportar siempre en cada fecha Y ojalá lo pueda seguir aportando Durante lo que queda el torneo, ¿no? Y por qué no ayudar o no al final Y salir al campeón No, bien, gracias a Dios, bien La verdad, me siento muy bien físicamente Y contento Sabemos que el torneo pasado La verdad, anduve un poco mal físicamente Y por todas las lesiones, ¿no? Por todo lo que pasé, fue difícil Pero yo sabía que este torneo Iba a ser la revancha para mí Y ya me siento bien físicamente Me siento como ese jugador que Que yo me conozco Que mucha gente me conoce Y uno siempre puede dar más, ¿no? La verdad no es que Que soy de esos jugadores que se estancan, ¿no? Uno siempre puede dar más Yo me conozco y espero poder Dar siempre el máximo En esos partidos que se vienen En esta segunda vuelta En esta fecha que se vienen Y cada fecha por estar siempre Un poquito más de uno, ¿no? Un rival difícil Un rival que siempre Se le da siempre posiciones arriba En la tabla La cancha difícil Pero nosotros Tenemos que salir a ganar Como vos decís Es una segunda vuelta Muy importante para nosotros Tenemos que salir a ganar Y hacer los puntos Pues Los puntos posibles Que tenemos que hacer Para pensar en la tabla de arriba Y para eso estamos, ¿no? Para eso estamos Somos un equipo grande Donde tenemos que salir a ganar Salir a proponer Esta es una nueva vuelta Dejar la primera vuelta Que quizás No fue la que esperábamos Sin combate Como te voy a repetir Pero esta segunda vuelta Tenemos que Que hacerlo de la mejor manera Y ahora Enfrentar un partido De mucha exigencia Con responsabilidad Y también con Con mucha Con mucha madurez Sabemos que La cancha es difícil Pero Ya hemos jugado ahí Y ojalá Primeramente Yo sacamos un buen resultado Y seguir sumando en la tabla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!